Porque una columna que tenía mucho éxito, que gustaba mucho y tiene que ver con la columna de ambiente. Así que le queremos dar la bienvenida a Delfina Arancio Sidioti, que está nuevamente con nosotras, con nosotros, con nosotres aquí en el estudio. Muchas gracias, Delfina. Ay, hola, Maricruz. Muchas gracias, como siempre. La verdad, muy contenta de volver. Así que, bueno, vamos a empezar con este ciclo de columnas ambientales cada 15 días. Así que los días jueves será el encuentro. Y, bueno, hoy, para empezar, quería hablar un poco sobre cambio climático. No voy a limitarme un poco en la discusión de si existe o no existe el cambio climático. Voy a dar por hecho de que esa discusión ya está saldada, de que el cambio climático existe, de que hay datos empíricos, de que los hechos nos enseñan que el cambio climático vino para quedarse. Pero, puntualmente, lo que me interesaba tratar en la columna de hoy es lo que llamamos la inacción frente al cambio climático. Que es algo que tenemos que aceptar, ¿no? Cada uno, cada una se observará a sí mismo y dirá, bueno, a ver, ¿qué hago yo en mi día a día? ¿Qué cambio hago si sé que el cambio climático existe y que tengo la posibilidad de accionar frente al cambio climático? ¿Por qué existe esta inacción? Entonces, bueno, para develar un poco esto, estuve hablando con Abril Larrañaga. Ella es docente y becaria del CONICET en el Lira, que es el Laboratorio de Investigación y Reflexión de Agroecología dentro de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de La Plata. Y además, ella es militante ecologista y por la transformación social. Así que, bueno, traje para compartir un audio donde Abril nos va a contar un poco cuáles son las fuentes de esta inacción frente al cambio climático. En torno a la negación del cambio climático o la inacción al respecto de esta problemática, me parece interesante resaltar que no es que haya una falta de información en general en la sociedad sobre el tema. En general, la gente sabe qué está sucediendo, sabe que el clima está cambiando y que eso tiene consecuencias que no son buenas para las diferentes comunidades. Pero, sin embargo, que esa información esté no quiere decir que uno la haya procesado de una manera que le permita o le dé ganas de hacer algo al respecto. Y acá es interesante pensar que al respecto de cómo uno procesa la información y lo que considera riesgoso para su vida y su familia, tiene que ver con un montón de cuestiones culturales. Entonces, hay cosas que tienen que ver con algo más macro de la sociedad y cosas que tienen que ver con cómo uno procesa las emociones al respecto de algo tan grande como es el cambio climático. Por un lado, tenemos una sociedad que se organiza en torno a la tecnología, el progreso y una concepción binaria de la vida en la cual la naturaleza y la cultura son cosas opuestas y desarticuladas y con la naturaleza totalmente dispuesta para que las personas la explotemos. Esto hace que las personas en general no tengamos noción de que nosotros también somos un cuerpo natural y que entonces pensemos que lo que le pase al resto de la naturaleza no necesariamente nos vaya a afectar a nosotros. Por otro lado, y en relación con esto, en general hay un optimismo tecnológico que tenemos las personas porque pensamos que de alguna manera este problema del cambio climático lo va a solucionar la tecnología, pese a que todavía no existe esa tecnología. Entonces, algunos autores hablan de un optimismo tecnológico acrítico, pero que nos sirve a nosotros para no estar preocupados. Decimos, bueno, esto lo va a resolver de alguna manera la tecnología. Por otro lado, alguno de los problemas del cambio climático es que es un fenómeno mundial y a la vez es muy abstracto y lejano si pensamos en dejar de emitir gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo algo bien o teniendo un impacto? Y a la vez, hacer algo en torno al cambio climático, más a nivel social, más a nivel colectivo, implica una propuesta de organización social que va en contra de lo que conocemos dentro del capitalismo que tiene que ver con patrones y formas de consumo. Y no solo una forma de organizarnos en torno a ese consumo, sino que esa forma de consumir también nos hace y nos da identidad. Porque en esta sociedad uno es en la medida en la que tiene. Entonces, es una propuesta el ecologismo y el hacer algo en torno al cambio climático que de alguna manera va en contra de una forma identitaria y de vivir y de consumir. Por eso hace que sea muy difícil que la gente encuentre deseable hacer algo por el cambio climático, sino que lo encuentra como un esfuerzo. Y al encontrarlo como un esfuerzo, como algo que la angustia, entonces muchas veces se activan diferentes procesos de negación o de represión de esa problemática. En general, quienes no lo niegan tienen que ver porque se ven directamente afectados por la situación o porque tienen alguna cercanía con los sentimientos que se les generan, porque hay una construcción cultural que le permite tener cierta sensibilidad y poder esas emociones que le generan el cambio climático atravesarlas de otra manera. Pero bueno, lo importante de todo esto es entender que no porque nosotros hablemos con la gente y difundamos cada vez más, la gente va a hacer algo, ¿no? Lo que tenemos que intentar construir es una propuesta en torno al cambio climático, en torno al hacer algo que sea deseable. Nosotros tenemos que intentar que la gente no quiera reprimir lo que es el cambio climático, no quiera no pensar en otra forma de organizarnos, sino construir una propuesta para invitar al resto de las personas a organizarnos de una manera diferente que le haga bien a la naturaleza, a nosotros y que además la podamos pensar como disfrutable, ¿no? Porque en la medida en que nosotros sigamos pensando como un esfuerzo y como algo feo, va a ser mucho más difícil poder romper con esta traba en la negación y en la percepción de las personas. Bueno, muy interesante cómo resume Abril de esta manera la inacción que tenemos frente al cambio climático, encontrando ciertas explicaciones a esta situación. Me quería quedar un poco con el concepto que trae un poco al final, esto de que no es algo deseable accionar frente al cambio climático. Y esto me trae un poco a un concepto del que se habla ya hace unos años, que es el concepto de ecoansiedad. No sé si habías escuchado. No, no lo había escuchado nunca. Bueno, es como lo dice el término, es esta ansiedad o esta preocupación que nos genera a nivel psicológico a cada uno, a cada una. Todas estas noticias que suelen tener como tintes un poco catastróficos, digamos. Entonces es importante que entendamos este concepto justamente para no caer en la parálisis y en la inacción. Entonces, por eso me parece importante resaltar que la salida y la acción frente al cambio climático es importante también que sea de manera colectiva. Por otro lado, quería traer un poco algo en lo que insisten mucho, sobre todo desde la Organización de Jóvenes por el Clima, que es que el cambio climático es, si bien es global, la manera en la que actúa en cada territorio es diferente. Entonces, es por eso que tenemos que entender el cambio climático como algo político también, que tenemos que discutir de manera política y que además, otro término que me parece importante traer a la columna de hoy es el término de justicia ambiental o justicia climática. Entonces, si entendemos que cada territorio recibe impactos diferentes de la misma problemática, que es global, tenemos que afrontar esto entendiendo los contextos sociales, culturales y económicos de cada territorio. Y quería traer un dato también para cerrar la columna, que es que entre el 2010 y el 2020, o sea, en el periodo de esos 10 años, la tasa de mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas, que sabemos que son catástrofes o problemáticas ambientales muy asociadas al cambio climático, fue 15 veces más elevada en regiones altamente vulnerables que en regiones que no eran tan vulnerables. Entonces, hay información empírica, hay datos que nos demuestran que el cambio climático existe y que la manera en la que opera dentro de cada territorio no es igual. Entonces, es importante que empecemos a hablar bajo estos términos, entender que el cambio climático es producto de una lucha política y que como sociedad le exijamos también a quienes nos representan que lo traten de manera tal. Bueno, eso pensaba, ¿no? Ahí está también la dificultad, ¿no? Ante un gobierno, en el caso de nuestro país, que lo niega y que muchas de las políticas que está llevando adelante van en contra, justamente, de lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente y poder revertir este cambio. Así que, bueno, ahí la red de resistencia, ¿no? Es la que, bueno, están llevando adelante las personas que integran estos organismos, estas agrupaciones. Exactamente. Bueno, entonces, esa era la idea de la columna de hoy, que nos analicemos internamente por qué no actuamos frente al cambio climático, que entendamos que no es algo que nos pasa solo a nosotros, sino que es algo social, pero que es importante empezar a revertir esa situación y empezar a accionar de manera activa, porque, bueno, el cambio climático llegó para quedarse. Bueno, muchísimas gracias, Delfi. ¿Nos reencontramos en 15 días? Exactamente, nos vemos en 15 días. Bueno, y de esta manera vamos a compartir el segundo corte de este corte informativo y en un ratito volvemos con más.